Pero necesito que me digas exactamente todo lo que comiste hace ratito O ver, ok 12 frijolitos 120 arroces Y una onza de jugo de naranja Bueno, vas bien, vas bien Estoy hablando con mi amiga la Yomara Ustedes no saben, pero yo pues básicamente le doy apoyo a las chicas que superan la bulimia y la anorexia Yo les doy apoyo, estoy en contacto con ellas y estoy aquí controlando con una Pues comiste poquito, muy poquito, pero algo es algo Sí, mañana agrégale otro frijolito y otros tres arroces Poco a poco, es gradual Sí, y deja de mirar revistas de gente blanca con dinero Mira, te voy a decir una cosa ¿Cuántas morenitas de clase baja tienen problemas de anorexia o bulimia? ¿Verdad que muy pocas? Es problema de gente blanca con dinero, en serio Y recordemos que la gente blanca con dinero en México es la más Pues ahí andan dejándose marcar por cultos gringos O sea, el que tengan dinero y que tengan la piel blanca No quiere decir que sean mejores De hecho ¿Sí viste la marcha fifí? O sea, no tienen nada en la cabeza Tendrán dinero en la cartera, pero en la cabeza no tienen nada Ahí está pues Cómale sus frijolitos No sienta pena Eso es todo Sale pues Maldita sea Aquí uno que tiene buen corazón Mejorando el mundo Hola humanos infelices Yo soy Maka Lakech Su pinche líder espiritual Mamasté Santo patrón de los jodidos Suscríbete a este canal porque es el mejor Porque yo te hablo con las bolas en la mano Literalmente ¿Me llegan correos de personas con Preferencias sexuales del mismo sexo? No compas, no Ya tengo que dejar de tocarme los testículos en el video Porque atraigo a personas que pues no quiero, ¿verdad? Humanos infelices Los fifís Los white chickens La gente blanca con dinero Que básicamente no puede ver más Allá de su fucking nariz La hizo otra vez Lo hizo otra vez Los white chickens no entienden No entienden Que no entienden Fíjense Se escucha estúpido Pero básicamente es así La gente blanca con dinero No entienden Que no entienden Porque es malo lo que hacen Tomarse la foto con el indígena Y ahí le compré una ollita A la indígena Le compré un rebozo A la indígena Este fotito Que buen mexicano soy No No mexicano rico Este de piel blanca No Eso no es apoyar a México Apoyar a México Maldita sea Es apoyar a los políticos Que apoyan en verdad A la gente pobre Eso es apoyar a México Apoyar al indígena No tomarte una foto Con el indígena Maldita White chickens No saben Que no saben No entienden Que no entienden Maldita sea ¿Por qué digo esto? ¿Por qué ahorita Humanos Infelices En las redes sociales Este Ay Esto es un video Donde varios White chickens Ustedes saben Este Gente que pues Se la pasa Pues disfrutando Muy bien De la vida Que está bien Perfecto Pero no entienden Que no entienden Ya que piensan Que el mundo Pues eso es fera Piensan que el mundo Nada más es polanco Piensan que México Nada más es lo que Alcanza a ver Sus ojos burgueses Con sus amigos Que con un estatus igual Ese es el error De la gente blanca Con dinero en México Piensa que todo México Son como ellos No Y la gente Que no es como ellos Con dinero Y blanquitos Automáticamente Sienten desprecio Y es lo que no entienden Es lo que no entienden Por ejemplo Cuando a un white chicken Le decimos Oye Eso es clasista Eso es racista El white chicken dice Me tienes envidia Me estás dando la razón Güey Cuando te digo Que es tan Me tienes envidia Porque yo tengo dinero Y tengo la piel blanca Puta Que no se dan cuenta Cuando hablan Ahora ¿Cuál es el pecado De estos artistuchos O influencers No sé que sean Estoy muy orgulloso De que conozco Un par nada más Este El problema es que Ellos viven en otra realidad Y no entienden O sea Si Tú puedes cantar Chelito lindo Para subirnos el ánimo Pero compa Hay gente Que está trabajando Ahorita Hay gente Que está arriesgando Su vida Con el coronavirus Y no está En su pinche mansión Este Disfrutando De sus miles Y miles de fans Haciéndose los Ay Los mártires Estoy cantando Cielito lindo Apoyo a México Contra el COVID Si quieren apoyar A México Contra el COVID Pongan lo que dice El gobierno Lo que dice Hugo López-Gatell La verdadera información Si en verdad Quieren apoyar A México Con esto El coronavirus No es cantando Pinche cielito lindo ¿Qué tienen en la cabeza Estos white sikans? ¿Y qué? ¿Ya piensan Que los vamos a aplaudir? Porque todos Se mandaron Por pinche Whatsapp Ahí Después de masturbarse En su cuarto Después de drogarse Porque varios Consumen cocaína Ahí Cantar No llores Se lo mandó A la white sikans Que organizó esto Ya soy buen mexicano Infelices Y luego La verdadera alma Del mexicano Que somos la clase baja Les decimos Oye Eso no sirve de nada Reviene a tu burbuja Fifi Y nos dicen Que les tenemos envidia No compas Es que no entienden No entienden Que en México Hay gente pobre Gente que sufre Y no estamos Maldita sea Para sonreír Cantando sus babosadas Ni siquiera Le voy a poner play Al video Es más Si le voy a poner play Para que vean Los white sikans Los fifís Que salen aquí Piensan que hacen algo Por México Y fíjense Y la gran mayoría De estos que salen aquí Son antiamblo O sea En verdad Se los he dicho mil veces En México Hay dos bandos Yo si sostengo Que en México Está polarizado En México Hay dos bandos Los buenos Y yo le agrego Los buenos inteligentes Y están los malos Los malos ignorantes Ahí entran los fifís Es así de sencillo Yo así lo veo Personas buenas Inteligentes Con buen corazón Que procuran a la gente pobre Y la gente mala La es la más ignorante Que solo mira De sus ojos Dos metros cuadrados Nada más Piensan que eso es México Maldita sea Vean este video Sin audio No sé quién es esa mujer Tengo la fortuna De no saber quién es Este Empezó a cantar ahí No voy a poner el audio No quiero hacerle Ay miren Estamos hablando de White chicas Y sale el sujeto Que se burla De la piel morena De la gente A huevo ¿Quién más? No sé quién chingados Es esa mujer Ese güey Creo que es un cantante Del Rey León Don't give a fuck White chican Este Oh La que organizaba Horchatas Cuando era jovencita Y después se arrepintió Y se hizo cristiana ¿Qué otra qué White chican? A ver Pero miren El rebosote ahí Les apuesto que a sus cenas Con sus amigos y fizz No va a ponerse reboso Ni cagando Pero como Como hay que hacer por México Hay que ver por México Deja que pongo el reboso Aunque mi pinche cabello es rubio Como naturalmente es negro Pero mi pelo es rubio ¿Verdad? Bueno Sigamos viendo No sé quién es ese White chican Ni me importa Otro White chican Miren Maldita sea A ver Ay ¿Por qué manipulan a gente Que no tiene ni siquiera Vele en el entierro? Él es un futbolista No lo metan en sus puercadas Ya lo mancharon al pobre Se me olvida el pinche nombre Este güey Uno de los dioses De los white chicans No puede ser Este Yo diría que es de los dioses De los chavos rucos Este Esta mujer creo que es clavadista Don't give a fuck No hace mucho Pues esos son los white chicans Que se pusieron a cantar Pensando que hacen algo por México El hijo de Derbez es ese Maldita sea Humanos infelices Humanos infelices Les voy a pedir Que Si tienen redes sociales Desempolvenlas Si alguna vez Abrieron Twitter Una página No, no Desempolven sus redes sociales ¿Por qué? Porque estamos en Una batalla Cibernética Ya está comprobado Que la derecha mexicana Está usando De muchas fake news Y las está repartiendo Por todas las redes sociales Lamentablemente Como ustedes saben Hay mucha gente mexicana Que aún se cree Cualquier pendejada Y la comparte Están aprovechando La ignorancia De aún muchos mexicanos Es por eso Que yo te exhorto A que si tienes redes sociales Te unas a esta batalla Para defender La verdad Quitar las fake news Cerrarle el hocico Cibernético A la gente Que se lo dice mentiras Estamos en una batalla Cibernética Y yo te invito A que te unas ¿Por qué? Por México No que sea por mí O por mis huevos No Es por México Por tu patria Si eres patriota Vas a hacer Lo que te digo Maldita sea No vamos a dejar Que los infelices mentirosos Que básicamente Nada más trabajan Para la burguesía mexicana Se hagan con la suya Estamos en Batalla cibernética Y yo te exhorto Maldita sea A que ayudes Si eres patriota Si quieres a México Si quieres que no haya Gente pobre En México Así de sencillo Compas Veamos que dice la gente Miren esto si es bonito Compas Gal Gadot cantando Lo que sea Es bonito ver a Gal Gadot Eructando Compas Yo la vería Cuatro horas seguidas De Gal Gadot Eructando Eso si es bonito No los fucking White chickens Que también Gal Gadot Es una Digamos No white chicken Pero también No me late tanto Porque es israelí ¿Verdad? Dice aquí Pues la gente Está cagando de risa Dice aquí Cuando ves el video De las celebridades Cantando Cielito lindo Pues es que son Gente que piensa Que hace algo con eso Y pues no Compas Miren este momazo Los white chickens Celebran Las celebridades Cantando Cielito lindo Y México Con cara de Maldita sea Humanos infelices Estamos en batalla Saca tus redes sociales Son nuestros fusiles Este Hay que defender a México De estos papanatas Eso fue todo Comparé este video Hoy a las 10 Tenemos una cita Ahí macanazo Siempre a la izquierda Adiós Adiós